Bienvenidos una vez más a Convocatorias México y el día de hoy vamos a abordar una nueva convocatoria para Policía Municipal para el Estado de México. Antes de continuar, les informo que la convocatoria y el enlace lo voy a dejar abajo de este video para que ustedes se puedan informar sobre los requisitos y los documentos que van a entregar. Recuerden que esta convocatoria es para el Estado de México. También es muy importante que ustedes se suscriban a esta página bolsade-trabajo.com para que puedan recibir convocatorias de este tipo. Para suscribirse le dan en permitir y listo. Vacantes de Policía Municipal. Oportunidad de Empleo. Se abrió una nueva convocatoria pública para que más personas puedan participar en el proceso de reclutamiento, evaluación, selección y capacitación. Y se incorporen como parte de la Policía Municipal del Estado de México. El cual está en busca de individuos con un alto sentido de valores como el respeto a la ley y a la integridad de las personas, la honestidad, la responsabilidad y que tengan vocación de servicio. Si deseas obtener más información sobre los requisitos, procesos, donde postularse, información adicional. Adicional deben pasar a la página siguiente dando clic en este botón o dando clic en el botón número 2. Aquí vamos a encontrar a algunas personas pues haciendo preguntas y pidiendo informes para esta convocatoria. Para averiguar cuáles son los documentos que se requieren, tienen que ir a la página 2. Si les interesa, es muy importante que se vaya al enlace que vamos a dejar debajo de este video y donde van a encontrar información sobre qué edad se está solicitando. Más informes, pues aquí, tienen que leer la página 1 y la página 2, si les interesa el trabajo. No es, yo les recomiendo que no dejen su número porque nadie les va a hablar. Si ustedes son los interesados, ustedes deben de informarse qué documentos, qué requisitos se necesitan. De Mazatlán, Sinaloa, esta convocatoria, pues no, no es para Sinaloa, es para el Estado de México, pero si gusta, puede, puede ir al Estado de México a trabajar. Pues bien, vamos a verla entonces, cuáles son los documentos y requisitos en la página número 2, dando clic aquí o en la siguiente página. Yo ya lo tengo abierta, entonces vamos a ver en qué consiste. Esta convocatoria, pues es para Iztapaluca, Estado de México y los van a atender de lunes a viernes en un horario de 3 a 4 de la tarde, solamente en este horario. Pues bien, vamos a ver entonces con más detalle cuál es el perfil que deben de tener para poder postularse a esta convocatoria. Primero, ser ciudadano mexicano, hombres y mujeres pueden participar, tener entre 18 a 35 años y, muy importante, considerar la siguiente estatura. Las mujeres deben de medir mínimo 1.60 y los hombres 1.65. Tener escolaridad de medio superior, concluido, es decir, tener algún certificado de bachillerato o preparatorio. Presentar y aprobar los procesos de evaluación marcados en esta convocatoria, así como el de control de confianza, tener buena conducta notoria, antecedentes no penales, ni estar sujeto a ningún tipo de proceso penal, tener buena salud física y mental, no tener tatuajes ni perforaciones, me imagino de manera visible. Entonces, hay que llamar a los números para que ustedes, pues, les den, para que les aclaren este punto. No consumir sustancias ilícitas de ningún tipo, no drogarse, dejen la marihuana. Firmar un documento, es cliente de responsabilidad, saber conducir, conducir, auto o motocicleta. Vivir en el municipio o municipios cercanos, pues, muy importante para que puedan acercarse a su trabajo. No reingreso, es decir, que si ya estuviste según un cuerpo policial, pues, no los van a recibir. No haber pertenecido a seguridad privada o alguna corporación policial ni militar. ¿Ven? Disponibilidad de tiempo, me imagino que van a trabajar entonces en la mañana, en la tarde o en la noche. Entonces, hay que tener en cuenta ese punto. No tener familiares dentro de la corporación para que no haya palancas. Ahora sí, ¿cuáles son los documentos que ustedes deben de presentar? Recuerden que van a, les van a solicitar original y dos copias por ambos lados de manera obligatoria. De no hacerlo, simplemente no se les va a tomar en cuenta la convocatoria. Una vez más, se les van a pedir original y dos copias por ambos lados. Si no llevan esos documentos, no los van a tomar en cuenta. ¿Qué documentos necesitan llevar? Acta de nacimiento, la CUR, la RFC, credencial para votar, cartilla militar liberada para hombres, certificado de prepa o bachillerato para mujeres y hombres, licencia de conducir vigente, que sea de tipo chofer, servicio particular, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, certificado médico, una solicitud de empleo debidamente llenada con fotografía a color, currículo vital con fotografía a color. Si ustedes necesitan un currículo vital, dejen su comentario en este video y yo les haré llenar un currículo vital. Ejemplo, donde ustedes nada más van a modificar cierta información. Preconstancia de antecedentes no penales, lo pueden solicitar en vía internet. Tres referencias laborales y tres vecinales con datos de los referentes. Es muy importante que lo hagan de manera honesta porque van a llamar a esos números para comprobar si realmente los conocen. Tres cartas de recomendación no familiares y con datos de los referentes. De igual manera, carta de exposición de motivos por el cual desean ingresar a este cuerpo policíaco. Seis votos, tamaño infantil a color. Todos estos documentos van a ir en una carpeta tamaño oficio. Los voy a señalar este color. Y en un sobre del mismo tamaño. Van a comprar carpeta y sobre, ¿vale? Debidamente cerrado e identificado con el nombre del interesado. En el sobre van a poner su nombre de ustedes. Entonces, para veamos cuál es el procedimiento y postulación. Número uno, se recibirá y se revisará y recibirá la documentación completa. Van a revisar y recibir la documentación que esté solamente completa en la siguiente dirección. Entonces, ustedes una vez que ya tengan todos estos documentos en la mano y vean que cumplan con cada uno de estos requisitos. Van a ir a esta dirección a entregar su documento en el área de psicología prevención del delito en esta avenida Hacienda de las Ánimas, ¿vale? Si ustedes no saben dónde queda esto, le van a dar a copiar acá. Así de fácil, le van a copiar y lo van a poner en Google, le dan Enter, le dan en Maps, ¿vale? Esto les va a indicar dónde queda esta dirección. Los únicos días que los van a recibir van a ser de lunes a viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes los van a recibir, pero nada más en este horario de 3 a 4. Si llegas 4 a 1, ya no te van a recibir. Si llegas 2 a 59, perfecto, para que te reciban a las 3 sin punto. Número 2. Una vez que se reciba la documentación completa, a los aspirantes se les dará una plática informativa sobre el proceso de reclutamiento, evaluación, selección y capacitación. Los viernes de cada semana. Entonces, ustedes van el lunes, los van a citar inmediatamente el viernes para que les den una plática informativa. Número 3. Al término de esa plática, se firmará la carta de exclusión de responsabilidad. Presentará las evaluaciones del Centro de Control y Confianza. Número 4. También estará por definir en el Centro de Control y Confianza las siguientes evaluaciones. Aún no hay fecha, pero es muy importante que pase una primera etapa. Esto ya viene después. Va a haber una evaluación médica, toxicológica. Por favor, no anden consumiendo ni anden bebiendo nada. Indebido. Saber conducir vehículos. Les van a hacer una prueba de saber si saben manejar. Les van a realizar una visita socioeconómica. Evaluación física, atlética. Bueno, aquí hay otras. Y tampoco tiene fecha por definir. Así que, tranquilos. Por último, y no menos importante. Les recomiendo que se unan a este mega grupo. En este grupo, Convocatorias 2020 Portable Empleo México. Es donde ustedes van a encontrar información relevante sobre las convocatorias de México. Todas las convocatorias que se publican en este grupo, primero se verifica para hacerlo. No se andan publicando, ni se andan pidiendo dinero, ni nada. Así que ustedes pueden confiar totalmente en este grupo. Como pueden darse cuenta, no hay quejas. Pero para que ustedes se puedan informar, es necesario que le entren a los enlaces y en los enlaces, pues, revisar qué es lo que les van a pedir. Igual aquí ustedes se suscriben para que reciban esta información. Hay hasta videos para que se puedan informar. Bueno, chicos o chicas, es todo. Y nos vemos próximamente. Y no olviden suscribirse a este canal, Convocatorias México. Saludos.